Seguimos con Nicaragua porque allí la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua asegura que hay 63 muertos y 15 desaparecidos, producto de las protestas registradas del 18 al 23 de abril del año en curso. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que hasta el día de ayer van 63 fallecidos. De tal manera que esto seguimos diciendo que lo que se dio es una masacre contra los jóvenes, contra el pueblo de Nicaragua y responsabilizamos a esta policía. Defensores de Derechos Humanos presentaron ante la Fiscalía una denuncia penal contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por la muerte de estas personas durante la ola de protesta. Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, presentó también la denuncia contra Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, la jefa de la Policía Nacional Aminta Granera y autoridades policiales de las localidades donde fueron reprimidas las protestas. La acción presentada responsabiliza a las autoridades por los muertos, heridos y desaparecidos de las manifestaciones.